Seguimos, presidente. Vamos a revisar ahora el portal Últimas Noticias. Se lo dice así en uno de sus titulares. La ONU invoca la buena voluntad para resolver controversia por el esequivo. Antonio Guterres, el secretario, confía en la buena fe de Guyana y de Venezuela para resolver la controversia por el esequivo. Bueno, me está llegando en mis manos... María Antonieta... ...la carta ya recibida, sellada y firmada, que escribí el 11 de noviembre, el sábado. Me puse todo el día a elaborar esta carta. Ya la recibieron en la oficina del secretario general Antonio Guterres. Precisamente hablándole claro al secretario general de los errores que se cometieron desde la secretaría general que afectan la soberanía de Venezuela. pidiéndole una rectificación y además mostrándole las pruebas de los errores cometidos y diciéndole que la secretaría general actúe como desactivador de la escalada que Guyana tiene contra Venezuela. que la Exxon Móvil tiene contra Venezuela. Él puede hacer mucho. El secretario general, si se pone las pilas, como decimos en Venezuela, puede ayudar a un proceso de retoma del acuerdo de Ginebra, a un proceso de diálogo directo, face to face, cara a cara. Mira, aquí tengo esta carta, ya sellada, mira, firmada. Mira cómo termino la carta aquí. El sol de Venezuela nace en el Ezequivo. Dios concede la victoria a la constancia. Simón Bolívar, mañana tengo un acto importante y voy a leer la carta. La carta llegó hoy, le voy a dar chancecito para que la lea él hoy en la noche, mañana en la mañana y mañana hago pública la carta necesaria, contundente, que él ha enviado al secretario general de Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres.